Todos queremos vernos bien y en el vernos bien también incluimos aquí en Estilocracia el verse diferente. Y hay una serie de trucos, llamémosle así, para que con la misma prenda, la misma puedas verte diferente y bien. Esta vez hablaremos de este tema, a ver qué les parece a ustedes. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Uno de los problemas a los que nos podemos enfrentar cuando nos vestimos por las mañanas, es el temor a ser demasiado repetitivos con nuestras combinaciones. La repetición de combinaciones, estilos y prendas, puede hacer que tengas un aspecto aburrido y monótono. Si eres de los amantes de los jeans o tu vestuario se basa en el uso constante de ellos, te gustará este video. Queremos compartirles algunas maneras de combinar tus jeans, para que explores diferentes maneras de vestirte y para distintas situaciones. Formas de usar tus jeans y verte diferente Para usar tus jeans de siempre y verte distinto, es fundamental que elijas tu estilo. Estilo casual Muchos usamos los jeans para salir con los amigos o estar en casa. Para lograr una buena forma de vestir, en tales situaciones te recomendamos usar tus jeans azules mezclilla y combinarlos con playeras lisas. No uses estampados, por favor. Combínalas con tenis, bands o converse. Estilo sport Este estilo te permite jugar con comodidad y nunca fallará. Para lograrlo, combina tus jeans de corte recto, slim fit, en tonos oscuros, con una playera tipo polo de color de tu elección. Intenta jugar con los contrastes, evita las polos con grandes estampados, números o letras. Así tendrás un look más elegante y minimalista. Para finalizar la combinación, te recomendamos unos tenis Fila, Reebok o cualquier otra marca que tenga colores blancos. Otra opción para la combinación son los llamados zapatos tenis. Streetwear o Urban Style El estilo streetwear te permite utilizar tus jeans viejos y rotos. Pero ojo, este estilo solo es para personas de no más de 30 años. Combina tus jeans viejos con las camisas de mangas largas, sudaderas o chamarras en tonos grises. En tu calzado opta por Nike, Jordan o Converse, o tenis bota. También puedes combinar tus jeans con camisas de tonos opacos y añadir una chamarra de mezclilla. Usa esta combinación con botas de trabajo tipo Timberland. Semiformal Lo fundamental de este estilo es combinar los jeans con un saco tipo blazer. Para verte bien, elige una camisa informal o camisetas de cuello redondo en tonos claros. Si el blazer que usaras es oscuro. En cuestión de zapatos, puedes optar por mocacines o zapatos cafés de piel. Recuerda que no puedes usar zapatos negros con jeans. También puedes usar tenis blancos, tales como los adidas Stan Smith. ¿Qué les parecen estos estilos? Si conocen otros, por favor compártalos con todos nosotros en la caja de comentarios. Muchas gracias por su atención amigos. Creo que nos puede ser de utilidad todo lo que dijimos. Y si a ustedes les parece de utilidad, háganos el favor de compartirlo con sus amigos y con sus relaciones y en sus redes sociales. Por lo pronto, les agradezco su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.